Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos Soy DigiPrieto y estamos en una noticia Importante que muchos Pues alguna vez me habéis preguntado En redes sociales y aquí os traigo el vídeo El listado de juegos que Nunca verán la luz Bajo el programa de la retrocompatibilidad En Xbox 360 Para Xbox One y es que Una de las cosas y una De los aciertos de Microsoft En esta generación con Xbox One Es pues la Retrocompatibilidad y lo serio que se lo han Tomado ¿no? Y Desde luego ha sido de uno de los puntazos Esta generación para Microsoft ¿no? Pero Muchos juegos Han llegado, muchos juegos llegarán Pero algunos nunca llegarán Y es que Esta es la parte negativa de todo esto Que muchos títulos no llegarán nunca Nunca jamás como propuesta Retrocompatible a Xbox One En ocasiones Los motivos son por problemas De licencias expiradas ¿no? Como en el caso de los Forza Motorsport ¿no? Que muchos dicen ¿Por qué no llega el 1, el 2, el 3, el Q? ¿Por qué no llegan? ¿no? Por esto ¿no? Por temas de licencias expiradas Otra es el editor que ha eliminado El juego de la tienda Como el caso de Ace Combat 6 ¿no? Algunos juegos son incompatibles Con la retrocompatibilidad Como en el caso de Charlie Marder Y en otras es tan sencillo Como que algunas IP como Kingdom of Amalur Están en limbo ¿no? Permanente por decirlo de alguna forma Quizás hay pues bueno Más títulos ¿no? Como Project Gotham Título que también Fuero de lanzamiento de 360 Importante el 1, 2, el 3 y el 4 La verdad es que la lista la tenéis en la fuente En la descripción la lista es No es muy amplia pero bueno Están por ejemplo Marvel Blast Ultra Turtles in Time Stub the Zombie Outrun Los Forza Motorsport En 1, 2, el 3 y el 4 The Saboteur Un auténtico juegazo este Lord of the Ring Soldier of Fortune Ultimate Mortal Kombat 3 NCAA Football Series GoldenEye 007 Reload Y el Reloaded Bloodstone Charlie Marder Los Project Gotham El 1, 2, el 3 y el 4 Ace Combat 6 Todos los Spiderman de Activision Afterburner Climax Monster Madness Jojo's Bizarre Adventure Need for Speed Underground 2 3D Ultra Mini Golf 2 Barbie Horse Adventure 2 No sé quién va a querer jugar un juego de Barbie Pero bueno Ahí está Marvel vs Capcom Origins Marvel vs Capcom 2 New Age of Heroes Scott Pilgrim vs The World Rick's Faction Las Tortugas Ninja Las Tortillas Arcade The Simpsons Arcade Y X-Men Arcade De esta lista que tenéis en la fuente de descripción Perdón mi inglés que es paupérrimo Es posible que algunos de estos acaben llegando en algún momento Pues quién sabe Todo puede pasar Pero es muy poco probable por el tema de lo que os he dicho Faltarán muchos juegos en la lista Porque esta es una lista que han realizado en la generación Xbox Y seguro que faltan algunos más Por temas de licencia Y hay muchos juegos que no pueden llegar Os animo a ver la página web Y la lista está en la fuente de descripción Y nos vemos en la siguiente Muchas gracias a todos Hasta la próxima Chao Chau 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 Gracias por ver el video.